Si quieres que me mandara un video, ¿sabes quién? Del apóstol Santiago Zúñiga Mechito y el patrón no se han dado cuenta que el apóstol Santiago Zúñiga anda disfrutando en la Prado Además, se viene el atajo, así lo ha confirmado el apóstol Santiago Zúñiga Voy a poner mis nalgas de ellos Bueno, así dijo usted Pero el video que... Me reprendo Giovanni para llevar un juego de cristianos En este atajo Sí Es que es el nombre bien feo del carro Pero Giovanni subió un video que ya es diferente Ya no cargas la prueba No, ya no, como que ya no recarga porque... Estaba la que tenía el hijo de la gran puta chon Yo digo que sí Se la quitaron, dejó de beber tamales Ahora es chatarrero Ajá, quieres ver el video Sí, quiero verlo para estar seguro que se lo está llevando la gran puta Yo no miento, yo le estoy diciendo la verdad, mire, a mí me lo mandaron Mire pues, que tal, ¿eh? Esa es la camioneta, mire Ajá Todo lo que ya lo utilice Me venimos comprando hierbas ¿Qué es Gallagüe? Ajá El día está listo, vaya aprovechando Le venimos comprando chatarra, señora Todo lo que ya lo utilice en su casa Se lo venimos comprando Vamos comprando planchas Todo el disco, refrigerador, arras, pechador, arras, arras Y todo lo que ya lo utilice Chávez Está bonito el negocio que tiene Está bonito Está bonito, ¿eh? Porque comenzó de ser un gran pastor Ajá Ahí estaba bien Ahorita que, y conforme va cambiando trabajo Es como va comiendo mierda Porque después del pastor Ajá Fue tamalero Fue tamales y cuantos naranpucha Ajá Después de los tamales que ya no le tuvo cuenta en esa mierda Y ahora es chatarrero Vaya, después de ser chatarrero Va a resultar vendiendo los culos Y volar a la puta El mechito Vamos a ver como le va Como podemos observar Mechito y el patrón están de cerca Están bien informados De lo que hace el apóstol Santiago Dicen que Los que se juntan con globos Aullar aprenden Esa es un dicho Mientras tanto El apóstol sigue disfrutando De los grandes beneficios Que le ha dado Las redes sociales ¿Ah? 5 mil 5 mil pesos Exacto Dios En menos de un mediodía Usted ganó 5 mil pesos Ah ¿Cuántos videos hizo para ganar 5 mil pesos? Así es Como dos videos Dos videos 5 mil bolas No he descreído Hey Chago ¿Cómo lo levantó las redes a usted? Sí, las redes Sabiendo las Cultivar Dan pisto Dan pisto las redes Sí Mire usted En la casa presidencial Lo tratan como rey Por medio de las redes Sí, correcto Gracias a quien ¿Quién fue el que lo subió a usted a las redes? No, gracias a mi rey de reyes Por usar a Giovanni Giovanni ¿Ell? Sí Ajá Usted está agradecido Primeramente con Dios Y después con Giovanni Márquez Con Giovanni Javier Márquez Javier Y después los tengo bendecido Dios los tiene bendecido A mi meñade